Sabía que ibas a volver El alma corrompida, creíste que yo era uno de tantos Que el mundo corre en busca de placeres Me juzgaste mal, que bien conoces Al creer que otros son como tú eres Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga Si yo nunca te dije una mentira Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga Si yo nunca te dije una mentira No sé perdonar, que te perdone Dios Olvídame, que yo ya te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios Olvídame, que yo ya te olvidé Levántate, no pidas más perdón Levántate, no pidas más perdón Olvida que un día me conociste No sé perdonar, que quieres que te diga Que yo ya te olvidé No sé perdonar, que te perdone Dios Olvídame, que yo ya te olvidé No sé perdonar, que te perdonar, que te perdonar, que te perdonar No sé perdonar, que te perdonar, que te perdonar